Bueno, un Benedetto a toda orquesta, acá viene el centro, la pelota rechazada, miren lo que hace, Tomá, Tomá y Hacelo una sutileza, un lujo realmente impresionante, está habilitado, ahora lo vamos a ver, Ricardo Centurión, Ricky Centurión anota, el Guachiturro anota el gol, pero miren lo que hace este Benedetto, que realmente no tengo más palabras hoy, miren, 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 ahí está habilitado, miren el toque, aparte con un criterio para jugar al fútbol, realmente de lo mejor que se ha visto, lo que hizo hoy realmente, ya tiene 10 puntos en el, 2 goles y este pase, gol, esta asistencia realmente deliciosa, que bárbaro, que bárbaro este pibe, me tapó la boca, pero no, me la cosió la boca de todo lo que le dije, pobre, 3 a 1, Ricardo Centurión.